Música Me parece que venir a un acto de unos alumnos es algo muy bonito, ¿no? Y tenía ganas de venir, me parece un honor que me inviten a esto. Música Cambio, mucho cambio, o sea, dos palabras, mucho cambio. Yo voy a decir pan de pipas. Música Me siento muy orgulloso de ser su decano. Me reí muchísimo. O sea, son nuestros premios, es una manera de despedirnos después de cuatro años de la facultad. Evolución. Interesante, confío en los alumnos de cuartos. Música O sea, no, sí. No creemos que merecemos ganar. Sinceramente, si se ve el ganar como ganar desde una perspectiva distinta a lo que es un corto, pues sí. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo porque te das cuenta de que cada uno es imprescindible. Que tienen mucho futuro, que tienen mucho que decir. Todos dependemos de todos, eso es el mensaje que hay que hacer. Que a pesar de todo y las dificultades y que es un primer cortometraje grande, pueden salir orgullosos, ¿por qué no? Porque al final, este debe ser el primero de muchos, ¿no? Espero que todo lo que ha dicho hasta ahora sea solo el principio de una brillante carrera, porque cada uno de ellos lo merece. Adelante, que hay mundo ahí abierto que le espera ver sus películas.